Va a salir el Hormiga Valdez desde el fondo, juega con Beltrán, este con Alexander Machado, se viene el número 22, pone el pase filtrado al Kike Oliveira, el Kike Oliveira está en el área, el número 9 se mete, toca, el remate, ay a lo redondo mi amigo, le erró a la pelota, el futbolista numerado con el 21, hablamos de Leandro Méndez, le erró a lo redondo, le erró a la pelotita, hay que meterla adentro si usted quiere ganar y no va a ser de esta manera, rándole. Sebastián Boceri que sale desde el fondo, juega hacia donde está el argentino Elisari, Elisari que se viene tocando en la proyección del ojito Nicolás Rodríguez, Nicolás Rodríguez está con Duarte, el remate está... Gol... Gol... El defensor Sporting, Anderson Duarte, se la dejaron y de afuera del área, clavó un derechazo el Tacuarembuense, la Bomba del Norte, recientemente campeón del mundo con Uruguay a nivel sub-20, y ahora en su equipo lo disfruta el Violeta, lo disfruta el defensor Sporting, Anderson Duarte la manda a guardar, y dice que el defensor Sporting le gana una cena al Boston. Y si había un gol del equipo de Defensor Sporting, obviamente tenía que ser de él, del número 10 de Duarte, que con toda su magia había incomodado a la última línea del equipo de Boston River en los últimos minutos, había tenido un partido bastante interesante dentro de lo que podía, y no hizo un gol, hizo un golazo realmente, que lo dejó totalmente sin respuesta al arquero Santiago Silva, donde no llegaba de ninguna manera, la clavaba prácticamente en el ángulo derecho, la realidad es que Anderson Duarte pone en ventaja a su equipo sobre el final del partido, Boston River 0, Defensor Sporting 1. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI.